¡Suscríbete al canal! Hicimos aquí metal, pero ahora me he dado cuenta yo que esto también quiero que sea hielo, ¿vale? Pues si queréis saber el color, ¿vale? Es un layer, no es una base. Vale, esto que va a ser hielo le quiero dar una base que sea normal. Está pintando sobre un metalizado, ¿vale? A ver si me voy a poner... Mientras se acaba, ha dado al hacha esta tonalidad azul y a la base y al hielo que hay sobre el hacha, esta tonalidad de... Es un marrón tierra helada. Tenemos cinta de carrocero, un aerógrafo y vamos a ver qué nos inventa. Una nueva que ha salido para hacer los azules estos de efectos... El Areman Blue. El Areman Blue y el predecesor que nos gusta, que es el Thousand Blue. Son dos colores que me gustan muchísimo, pero tienen un contraste increíble. Entonces, estos dos colores es que los veo casi obligados en cualquier almacén o cualquier estudio de pintura que haya o colección personal. Yo ya los tengo diluidos, así que... Lo que hagas en una parte, no la tienes que hacer en la opuesta, ¿vale? Para que se cree ese contraste. Entonces, dices tú, venga, quiero reservar, quiero que esto esté pintado, ¿vale? Este filo, y este no, sin embargo, ¿vale? Entonces, aquí es donde vamos a lograr luego el contraste, ¿vale? Y en la parte posterior tenemos que hacer justamente lo contrario. También tenemos que tener en cuenta de que la miniatura no se puede manchar, ¿vale? Entonces, en esta parte, damos esta capa. A ver, si se te mancha la miniatura, pues puedes rectificar y ya está, pero lo intentamos. Y en esta parte damos esta otra. Ya hemos logrado ahí una diferencia. Aquí damos en este pico. Significará que en la otra parte taparemos el pico y daremos en el otro lado. Así causamos la diferencia, ¿vale? Entonces, eso es la primera cosa que hay que hacer. Enfocarlo si quiere. Enfocar esto, enfocaría mejor. Ahí. Y, como vamos justo de tiempo ahora, voy a hacerlo en la parte ya por detrás. Entonces, si esto lo pintamos, significa que esto ahora lo vamos a pintar. Así que lo tapamos. Y si pintamos en la otra, eso significa que vamos a pintar el pico. Lo que pasa es que esto no me va a caer, así que lo voy a hacer a mano. Le pintamos un hilo, ¿vale? Y aquí, pues pintaríamos la parte contraria. Esto va a ver poco, pero vale. Se pintaría en vez de esta parte la otra, ¿vale? Entonces, ya tenemos eso hecho. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que hacer la luz. ¿La luz cómo se hace? En blanco. O sea, dejamos esto. Y una de las cosas que si las quieres sacar, con la jeringuilla lo que te permite también es ahorrar mucha pintura. Siempre vas a echarlo en la cantidad exacta de pintura. Y siempre vas a poder remover lo que es el pigmento dentro de aquí del calderín con esto. Sí. Metiendo y sacando, en vez de meter un pincel que puede con la cerda que se desprenda, pues atascar un poco el héroe. Sí, la verdad es que sí. Así que ahora vamos a añadir... No es mala idea si no tienes un niño alrededor, como en mi caso. Como se me olvida la jeringa, mi mujer me mata. ¿Blanco del tirón? Blanco del tirón. Bueno, del tirón no, porque yo también preveo que ahí en el obturador se ha quedado un poco de azul, así que este blanco... Pero vaya, que puedes echar blanco del tirón, aunque no pasa. Y lo que queda en la jeringuilla, aunque sea una gotita. Limpiamos un poco esto hasta que no eche, y ahora metemos y sacamos. Y ya sale claro. Metemos y sacamos y metemos. Si lo veis, en la jeringa no sale blanco. Entonces, ya sale, ¿vale? Un azul celeste eléctrico. Cogemos y vamos a iluminar este pico de aquí y este pico de aquí. Y ahora de esta parte, solo esto de aquí en medio, ¿vale? O sea, hemos hecho pico, pico, medio. Y ahora de esta de aquí, vamos a iluminar esta parte de aquí. En vez del medio que estaba en el otro lado, esta parte de aquí. Y del pino lo vamos a iluminar así entero. Vale. Entonces, esto sería lo que es la parte de los brazos, ¿vale? Esto... a mi me va hacia el móvil. Ahora. Vale. Perfecto. Venga, ahora. Secaríamos. Y veis como nos queda ese corte, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora? Pues muy fácil. Cogemos esta pintura. Ahora. Ya nos queda ese corte así. Aquí. Cogemos una pintura con la que le vamos a dar. ¿Vale? 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 Pues ahora, lo mismo. Si puedes hacerlo de tirón, lo haces de tirón. Pero lo suyo es aprovechar los vértices, ¿vale? Si. 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 Aquí lo que estamos haciendo es darle los vértices. Esto ya es peligroso porque esto si tenías que meterle tú a mano y intentándonos... Con buen pulso. Con buen pulso. Con buen pulso. Como siempre, chicos, ya sabéis, la técnica choque de dedos para que no os timble la mano. Si no sabéis de qué hablo, os chapáis los vídeos de pintando y charlando en la que lo cuento. Y una cosa que nunca les me hace caso es que tengan cuidado con sus cervicales. Que no pintéis en modo chepa como está pintando él. Bueno, es un dia especial de vídeos y de tutoriales. Si, si, si. Bla, 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 bla. El cuello hecho polvo. El cuello hecho polvo, ya. Si, exacto. Lo que gano es masaje, me lo tengo que gastar luego. Vale, solo una cosa. El... La punta que te ha quedado ahí... Si, dime. Esta de aquí. El que pasa. Aquí lo que vamos a meter es blanco. Ah, vale. O sea, que eso todavía luego lo puedes rematar del todo. No, no. O sea, lo primero sería, en plan, dejarlo así. Luego lo que quiero es dejar ese vértice con un blanco, que es lo que voy a hacer ahora. Ah, vale. O sea, que incluso con la cinta de carrocero que se te haya quedado esa parte de ahí sin iluminar, tampoco pasa mucho. Se ha hecho rápido y se ha hecho... Se ha hecho rápido, sí. Lo idóneo es que coincidiera, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que en cincuenta minutos... Pero bueno chicos, el concepto lo podéis ver. Además, literalmente me han dicho, en ocho minutos me lo pinto, para enseñaros como va. Así que... Pero nada, en el último caso siempre le puedes pegar ahí un golpe de aerógrafo en blanco. Sí. De hecho es lo que creo que voy a hacer al final. Así. Aquí queremos la luz, ¿vale? ¿Ves cómo? Esto a la verdad es lo que va a pasar con esta parte. Vale. Y ahora, como siempre, decimos, pues mira, se nos ha pasado una zona o lo que sea, pues siempre podemos... ¿Ves? 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 ¿Ahora, no? ¿Y a la vez que digo? ¿Y a la vez que digo? ¿Y a la vez que digo? No había una espada ni una. Sí, bueno, nada, igual. Sí, 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 sí. Sí, chicos, como siempre recordaros que esto es un 10% técnica y un 90% práctica, ¿vale? O sea, yo estoy cansado de decirlo, que si yo tuviera el tiempo, el tiempo que tiene Ale para pintar, pintaría seguramente un poquito menos de bien que él, pero pintaría mucho mejor de lo que pinto ahora mismo. Pero sí que es verdad que cuando me pongo... Tiene que mirar un poco a la energía esto también. Sí, ya que estamos, remata la figura. Vale, pues aquí tenéis un arma de energía con aerógrafo hecha en 8 minutos. A ver, para enseñaros la técnica y demás, como siempre deciros que si esto fuera un trabajo para un cliente, ¿vale? Y no una miniatura de prueba, pues se hubiera dedicado un poquito más de tiempo al tema y hubiera quedado muchísima más resultona, pero para que sepáis el concepto básico, ¿vale? Yo creo que ha quedado bastante claro. Y además el efecto hielo y todo. Vale, vamos a hacer la peana ahora en 3 minutos a ver si me sale. Vamos a ver, vamos a verlo. Ha hecho un pegote de cola blanca. Le echamos la cola. Cubriendo la figura con pegote de cola blanca. Recordad, chicos, que ha hecho una base de marrón y luego le ha echado luces de lo que quedaba en el aerógrafo para hacer un poco de, pues, destello, iluminación del arma de energía, ¿vale? Le pasamos luego. También podemos aprovechar un poco y echarle aquí de cola blanca y aquí y aquí un poquito también. Pues que lo que le vamos a hacer es pegar un poquito de hielo. Porque ahí en Kado, los que me estén viendo de War Machine, saben que nieva mucho y algún toquecillo extra, pues le podemos meter. Así que, ya le echamos la nieve. Después le vamos a pegar elementos, por ejemplo, el que metió esta figura, Fran, pues se ve que la estaría, no sé, pineando un poco para que se quedara. Pero entonces le quedó allí un boquete. Entonces, uno de los recursos que siempre puedes usar, si te queda algún boquete o alguna zona, pueden ser, pues, esta, por ejemplo, los matojos de quita y pon, como yo digo, que siempre es bueno asegurar con los quites. Entonces, esto es lo bueno de tener todo esto a mano, que con este nuevo escritorio, pues, quita y pega, quita y pega. Entonces, cogemos algunos elementos, no nos volvemos locos tampoco con esto, pero siempre, que parezca que esté pisando hierba o lo que sea. Una paladera helada con tundra. Se ha vuelto loco eres tú con los matojos. Unos aquí. Tenemos un punto. Y el otro. Luego también, pues, está interesante poner un poquillo de piedra, ¿no? Porque contra más cosas pongamos... Sí, cuanto más detallado esté la teana, más gana la figura. Entonces ya tiene un poco de más el resultado cromático. Después esto lo repasaríamos, pero vaya, que en 50 minutos... De esta manera, chicos, ya sabéis, si lo que queréis es no hacer efecto escarcha como tiene él, sino hacer efecto nevado con hielo y demás, también es muy útil el mezclar un montón de cola blanca con... mezclar cola blanca con la nieve, dar la primera capa y luego echar otra vez un poco de cola blanca con el polvito, ¿vale? Y os hace un efecto de hielo con una nevada recién hecha. Pero vamos, vamos a poner la figura a la luz. Y... Figura terminada en... A ver si... Figura terminada en una hora y... No ha llegado ni a 20 minutos, chicos. Espero que se vea bien, ¿vale? Pondremos fotitos y demás. Muchas gracias, como siempre, y nos vemos. Happy Wargaming. Muy bien, Wargamers, pues eso es todo por ahora. Como siempre agradeceríamos que añadierais comentarios. Me importa mucho y agradezco mucho críticas constructivas para mejorar el canal. Me importa, sobre todo, que añadáis vuestros propios comentarios acerca del material que hemos expuesto en los vídeos. Vuestras opiniones, vuestras experiencias, vuestras sugerencias para nuevo material. Me da ideas para construir nuevos vídeos. Me gustaría, por favor, que compartierais estos vídeos en vuestras redes sociales, en caso de que os haya gustado. Y así podréis propagar el canal y que podamos hacer un crecimiento más exponencial. Me gustaría también que si os gustó el material que hemos expuesto, me lo demostréis pulsando el botón de me gusta. Eso me ayuda, me da bastantes energías para seguir produciendo material e intentando mejorarme día a día con todo lo que os expongo. Como siempre, invitarte a que si eres nuevo en el canal te suscribas a él para poder tener acceso a todas las nuevas actualizaciones una vez que somos vídeos a la red. Te invito a que eches un vistazo al resto de vídeos y reproducciones que tenemos en el canal. Hay mucho material que seguramente sea interesante para mí. Gracias si habéis llegado con la revolución del vídeo hasta aquí. Significa que nos estáis aumentando los minutos de visualización, dándole a YouTube idea de que este canal es bastante importante y poniéndolo en las listas top de acceso a nuevo contenido, sobre todo para gente, recomendaciones y demás. Con lo cual nos estáis expandiendo, ayudando a que crezcamos y podamos difundir todo este contenido. Muchas gracias como siempre, desearos que paséis una buena tarde, una buena mañana, una buena noche, dependiendo a que hora estéis viendo estos vídeos. Y como siempre, si estáis jugando partidas o pintando, disfruta de lo que estáis haciendo. Happy Wargaming y nos vemos en breve.